Bueno, tengo un nuevo video, estoy acá, el primero estoy acá, bueno, ojalá que le vaya a gustar, le vaya a gustar mi otro video, el primero que hice, bueno, estaba jugando haciendo mi no, yo fui la que ganó, gané dos veces, porque lo que pasa es que llegó a la lucha, y no sé, se enojó y me cortó el video, por eso, bueno, bueno, yo gané dos veces, íbamos a jugar, que nosotros poníamos los 6, y luego vamos acá, ahora me lo voy a llevar, este es, este es, así que, 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 este es, así, y, tú, tú, tú. Quiero que le den like, convencen y que también compartan con su papá, tío, abuelo, lo que te hagan, lo que sea es poder ver a mamá, bueno, yo le hice una sola, es decir, feliz día mamita, te quiero mucho, bueno, la próxima es, bueno, lo que quiero hacer es que salgan una de las Sundays, vamos a dar una patrón para acá, nos vamos a salir ahora, vamos a ir caminando a andațe, un patrón para la cámara, te vi a mí, vamos a saclarlo,ечas aquí me juzguen, me gusta el cielo, pas todo, aquí todo, bueno vamos a hacer con mi cartón, ya agregue, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ya, te voy a ir. Que lo compartan, que lo pasen bien para que la madre, lo mando a todas las mamas del mundo y que lo pasen súper bien. Bueno, aquí a un sitio hace mucho frío porque es como que te vieron en el cerro. Cerro San Cristóbal. Ya, espero que les haya gustado mi otro video, sube porque ya que me han visto, me lo mando en el cerrito 31. Me gustaría que se me entre mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Ya, 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 ya me llevo muy, me llevo muy. Adiós. Me mordiste fuerte. Me encuentro muy. ¿A dónde? Bueno, no me pones ya. Ella, yo una cosilla rica, yo una cosilla vieja. Ahora vamos, corre, corre, corre. Quiero salir en el video No vas a salir en el video Porque estoy muy fuerte Ah no Ahora que lo Están pasando súper bien Ahora que lo puse súper bien Yo estoy arrancando No se os dice Esa es la Es esa ¿Y da laüt etme? No hablo de burdis Papá Te ha toque Ella es Ella es la loca y yo le a lo que hacía ojalá que le guste este video le guste mucho a la casa se jaja late pum pum late pum pum adiós